Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en nuestro consejo rápido de esta semana volvemos a tocar un poco a Krita porque pues parece que ha tenido una buena aceptación el que estemos hablando de Krita de cuando en cuando. Solo déjenme ver. Pues que sí, aparentemente estoy grabando apropiadamente. Y el día de hoy pues vamos a platicar un poquito, así muy someramente, de los modos de las capas. ¿Qué significa esto? Pues vamos. Vamos a ello. Vamos a utilizar un par de capas, digamos esta para comenzar, que es la capa del fondo. Y vamos a seleccionar, digamos, este. Ahí estás. Ok. Bien. Perfecto. Entonces, no. Quizá mejor este y lo vamos a hacer negro. Y pues aquí en realidad no vamos a hacer nada en particular, pues solo vamos a... De lo que se trata el video en realidad, pues al final de cuentas es simple y sencillamente de los modos que pueden tener cada una de las capas. Entonces, no nos vamos a entretener en cada uno de los modos porque entonces en definitiva no sería un consejo rápido. Sería un consejo muy, muy lento. Así que vamos a cambiar ahora tanto de brocha como de capa. No es más, utilizamos exactamente la misma... El mismo pincel o la misma brocha. Y vamos con uno rojo. ¿Ve lo que pasa? ¿Sí se da cuenta? Estamos en otra capa, ¿cierto? Puedo apagar esta capa y volverla a poner. Sin embargo, sin embargo, el problema real es que... Digamos que yo le quiero dar, digamos que yo estoy haciendo un cómic digital y quiero que se note que esto es, digamos, un pino. Digamos, solo digamos, claro. Pero también me interesa que se vea la tinta que está detrás. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cierto? Porque podría poner encima... La capa. Pero, ¡ah! La capa es blanca. No es transparente. Tendríamos que hacerla transparente. ¿Cierto? Ya es un trabajo adicional. Podría simplemente pintar... En los espacios vacíos... Que yo tenga. Pero, oiga, eso es un trabajo. Eso es un trabajo excepcional. Grande, titánico y aburrido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fácil. Vamos a cambiar el modo de la capa. Y usualmente... Y, ojo, ilustradores en potencia, dibujantes de cómic en potencia, de cómic digital, por supuesto. Por convención... Voy a cambiar... Ah, estaba... Por eso que se me grababa tan fuerte el trazo. Estaba pintando en la capa que no era. Ops. Ahí. Era aquí. Entonces... Ahí, 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 ahí. Les decía, el modo en el que la capa debe estar... Es casi de... 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 Como que de ley, como quien dice. Vamos a ir a venir a buscar a... No, estaba en... Ojo, que este está en aritmética. No me acordé. Esto está... Subdividido en una serie de posibilidades. Yo... Me vengo para acá y selecciono Multiply. Y vea lo que sucede. Prácticamente, ambas capas son visibles. Ahora. Ok. Ok, pero esto no... Yo no le veo... Créamelo, en un momento determinado... Usted le va a ver... El uso. Digamos que yo ahora voy a hacer... El tronco. Solo que el tronco lo vamos a hacer en negro. Y lo vamos a pintar... De... De... De café. ¿Sí? Entonces... Eh... Hacemos su tronco. Y ya con esto voy terminando. Porque si ya... Si no se va a convertir en un consejo lento. Como le decía. Y vuelvo a cambiar. Eh... ¿Dónde estaba? Por Dios. Eso pasa por no fijarse. En Block. Ok. Y ahora me vengo a esta. Y... Voy de nuevo a la capa superior. Volvámoslo a cambiar. O más bien. Hagamos una... 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 Capa nueva. ¿Sí? Y empecemos a pintar. Creo que... Esta brocha no es lo mejor. Ahí está. Ok. Ahora... Sí. Entonces ahora sí. Cambiemos a... A un color café. Y empecemos. A pintar. Ahora. ¿Qué es lo que sucede? Como usted se habrá dado cuenta. Yo me acerco. Y excepto en los lugares en donde no he pasado por encima. Esto no se ve. Ahora cambiamos esto. En Multiply. Ah. Voila. ¿Sí? ¿Sí? Estamos en Normal. Multiply. Bueno. Que obviamente ahí... Sería como que... De hacer las cosas mejor. Y utilizar el borrador. Y toda la cosa. Porque pues... No se trata tampoco de... De que estemos como en Kinder saliéndonos de la línea. ¿No? Tampoco que interese tanto a la hora de hacer una ilustración digital. Pero pues... Tampoco vamos a hacer una chamonada. Pero por ejemplo en este caso. En este caso de acá. Vea. Aquí. ¿Sí? Ahí específicamente. Necesitamos que este trazo se vea. Pero también necesitamos que esté cubierto de color. Entonces. Es un poco más arriesgado irnos ahí a... A los alrededores. Ahora. Solo hemos hablado de un tipo de capa. Podríamos decir... ¿Qué pasa si adicionamos? Se suma el color a la capa de abajo. ¿Sí? Y vea. Ahí hay negro y hay café. Precisamente porque hay lugares en los que hay... El café está sobre el negro. Entonces se adiciona. ¿Sí? Si dividimos... ¡Ah! Solamente el negro por sobre la parte café. Si sustraemos... Por supuesto que aquí se trata de ir... Probando. Definitivamente. Ojo. Porque hay un montón. ¿Sí? Vamos a cerrar este de hermética. Vamos a darle a Darken, por ejemplo. Burn. ¿Sí? Darker Color. Y pues estamos haciendo el color más oscuro. Sin embargo. De lo que se trata, le repito. Va a depender mucho. Hay otra... Otra... Otra capa. Y con esto finalizo. Otra capa muy utilizada. Y esto es... Déjeme ver. ¿Está en Lighten? Ok. No. No. No está acá. Vamos a ver. No está acá. Vamos a ir a misceláneo. No. Mix. Aquí está. Overlay. La capa de Overlay... Vamos a irnos a esta de acá. ¿Sí? Esta capa de Overlay. Mira lo que sucede. Se traslapa. Ni más ni menos. Eso es exactamente lo que ha sucedido acá. Se ha traslapado una capa sobre la otra. ¿Ya? Esa es una técnica muy utilizada, sobre todo para la gente que hace... Tratamiento fotográfico o modificación fotográfica o modificación de imagen. A la hora de ilustrar, a la hora de hacer cómic digital, no tanto. Pero con la modificación de imágenes, con la modificación de fotografías, eso es muy, muy, muy común. Le repito, hay un montón de posibilidades, sobre todo en Krita. Hay una cantidad enorme de modos de capa. Sin embargo, las más utilizadas, repito, a nivel de ilustración y de cómic, Multiply. Y a nivel de... Ojo, esto es a la hora de estar pintando. Porque a la hora, de nuevo, de estar ya dando los toques finales, hay una gran cantidad, que lo vamos a tocar en otro consejo rápido, de posibilidades. Pero, al menos, aquí, aquí, en ilustración y en cómic, Multiply. En tratamiento digital y de fotografía, Overlay. Nos quedamos acá, damas y caballeros, que si no, esto se va a hacer obscenamente largo. Nos vemos, espero yo, la próxima semana. Infinitas gracias por suscribirse al canal. Esto es Aguatemala Chávez. Si es la primera vez que usted viene, sea bienvenido, sea bienvenida. Dele like, suscríbase, que es totalmente gratis. Y compártalo con todas sus amistades, que no hay nada más maravilloso que compartir el conocimiento. También, deseo una vuelta por el blog. Esto es Aguatemala2, 12numeros.blogspot.com, para encontrar otra enorme cantidad de tutoriales y de archivos interesantes e importantes que a usted le pueden servir. Y, finalmente, pues, si usted me quiere seguir en las redes sociales, no tiene más que ver las direcciones en la descripción del video y en el post del blog. También, si usted se quiere convertir en mi mecenas, en mi benefactor, pues puede irse a mi cuenta de Patreon, www.patreon.com, pleca a Guatemala. Y darle en el botón rojo que dice Become Patron. No le quito más su tiempo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.